Uno de los eventos más traumáticos que uno tiene de chico, una experiencia cinematográfica que te atraviesa, jerarquías de poder, traiciones, romance, muertes y canciones y una animación increíble. Todo eso está en El Rey León. Volví a ver esta película, no la veía desde que era chico y me encantó. Y quizás la mejor película animada de Disney en 2D, eso averiguaremos en esta serie de videos. Analicemos El Rey León. ¿Y cómo no puede ser impresionante una película que arranca así? Un amanecer, todo cubierto por rojo, el color de nuestros héroes en esta peli. Con diferentes imágenes vemos la inmensidad del reino. Mufasa, el rey de este reino, representado también con colores cálidos, se posiciona encima de los demás en la cinta. Rafiki, que significa literalmente en su ajili amigo, su consejero y el consejero de este viaje se presenta en escena mediante la luz. Realmente toda esta primera secuencia es imponente y sirve para presentarnos el ciclo de la vida, el ciclo sin fin. El ciclo del reino, pero por otro lado, después de los créditos que son impresionantes como van en este PUM directamente, conocemos rápidamente a nuestro antagonista, Scar. Por el contrario, en vez de mostrarnos un reino, vemos a un ratón encerrado, a una criatura débil y al mismo Scar, un ser que no se ve poderoso solo ante este ratón que es bastante débil. Lo vemos encerrado, tanto en el plano como en el lugar, está como en una simple cueva, mientras al otro lo presentaban ante un reino entero. No vemos inmensidad en él. Si lo comparamos, este es el reino de una sola cueva, de su casa. Pero no es el momento de hablar de Scar, aunque seguramente estarán de acuerdo conmigo, que es uno de los mejores villanos de Disney y de la animación, y te diría que del cine entero. Es muy bueno. Esta historia primeramente se trata de Simba, nuestro protagonista, el niño que está destinado a ser rey. Su nombre, literalmente en Swahili, esta lengua africana por la cual se basaron en hacer los nombres, significa literalmente león. O sea que el título de la película es su nombre, Rey León. Es claro también que el Rey León es la clásica historia del camino del héroe, la historia más común cuando ves una película de aventura. Por si no la conocías, y según internet que se expresa mucho mejor que yo, el viaje del héroe es la evolución del personaje. Es su proceso de embarcar una aventura, enfrentarse a un desafío y superarlo para convertirse en una mejor persona. O León. Normalmente mejorando también el bien mayor en el camino, y consta de unas 17 etapas, pero normalmente se concentran en 12. Y casi todas tienen en común. Primero, el héroe está cómodo en su mundo, sucede algo trágico que lo saca de su zona de confort, o lo hace viajar, o fuera de su mundo. Está cómodo en este nuevo mundo, y no quiere enfrentar lo que tenga que enfrentarse. Conoce amigos o un maestro que lo ayudan en esta travesía. Madura y después sí se enfrenta a su destino para luego consagrarse en un héroe. Luke Skywalker, Gohan, Jesús, lo que vos quieras, Frodo. La mayoría de las historias se componen así, así que esto no es algo novedoso, no es algo nuevo, es algo que viene del inicio de los tiempos. Al igual que el mismísimo Rey León, ¿qué podríamos compararlo con Hamlet de Shakespeare? Pero para niños, o en una comparación un poquito más maligna y mete púa, con El León Blanco, un anime mucho más viejo. Un poco de mano metieron, no lo vamos a negar si comparamos estas dos historias que son iguales, pero está todo inventado. Pero retomando, ¿por qué precisaríamos contar una historia de Shakespeare, pero para niños y con leones y con eventos que nos dejarían traumatizados de chicos? Para que nosotros también salgamos de nuestra zona de confort, para que nosotros viendo esta película también hagamos nuestro propio camino del héroe. Simba es el futuro rey de este reino, como bien explica su padre. Tiempo de un soberano, asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y saldrá contigo siendo el nuevo rey. En otras palabras, nada es eterno, ni siquiera yo le dice Mufasa a su padre. Vas a sufrir en la vida, pero vos también te convertirás en alguien grande y tendrás a alguien a quien cuidar, la vida misma. Y todo esto será tuyo, excepto allá, en donde el sol no toca el lugar ese, la luz ahí no. Sutilmente acá Mufasa nos cuenta lo que va a pasar en la película. Y aclaramos el detalle de que Mufasa diga la importancia del sol. Como lo vimos al principio de la película, arranca con el nacimiento del sol. Y lo representa a él y a su reino. Y como la ausencia de este también determina su partida, es tremendo. Pero Simba aún es muy cachorro para entender todo esto, por eso arranca su camino con esta primisa. Voy a convertirme en rey. Y por eso dice algo tan inmaduro como... Creí que un rey podía hacer lo que quería. Pero un rey debe entender el equilibrio y respetar a todos por igual. Respetar a todos los animales de su reino. Porque todos influyen al ciclo de la vida. El ciclo sin fin. Cuando uno muere, su cuerpo se convierte en pasto que los antílopes comen y viceversa. Es muy curioso como la muerte está tan presente tan al principio de la película. Aposta esto es el principio, recién y ya hablan de esto. Un día Simba será rey, pero no es el momento ahora. Simba nace con todo heredado, pero debe aprender a ganárselo desde cero. Y a entender realmente el significado de todo esto para después sí convertirse en un rey. Yo quisiera ya ser un rey. Y para que nosotros también lo entendamos, tenemos que ir directamente al evento que más de uno habrá dejado boquiabierto como yo de chico cuando vi esto que me quedé... La muerte de Mufasa en su momento quizás es tan fuerte por lo gráfica que puede ser y violenta a pesar de su sutileza. Muere aplastado por una estampida. Sumado al contexto de traición en un vínculo familiar. Su propio tío matando a su hermano, al papá de Simba. Es tremendo. Quizás un poco inspirado en Bambi, estrenada muchos años antes, que mostraba la muerte de un padre. Las películas de Disney, más allá de este ejemplo, no suelen mostrar la muerte de los padres. Los pibes, los protagonistas en estas películas, ya vienen huérfanos. Ya vienen sin los padres. O no los involucre directamente esta muerte, sino que se enteran que ya no están. Simba ve morir no solo a su rey, sino a su padre. La figura más importante para él. El que representaba todo. El que lo protegía y protegía a todos. Débil muerto. Su mundo se derrumba. Su padre no le temía a nada y ahora no se despierta. Papá. Papá, por favor. Tienes que levantarte. Pasamos del shock inicial a la nueva esperanza, a la tristeza, a la traición, a la suma tristeza de un hijo tratando de despertar a su padre. Pero todo se ve borroso. Con neblina no hay sol, pero tampoco está todo en sombras del todo. Como si estuviéramos en una especie de limbo todavía y Simba se acomoda en la pata de su padre y se acuesta. Y lo peor no termina acá porque nuevamente desde las sombras aparece Scar. De nuevo esa dualidad. Scar emerge y hace tortura psicológica ante Simba. Simba, ¿qué hiciste? Mataste a tu padre. Si no fuera por ti, Mufasa seguiría vivo. Y de no ser por ti, todavía viviría. Es acá cuando, influenciado por Scar, Simba huye y es exiliado. Uno pensaría, ¿por qué no lo mató directamente ahí? Ya se ahorraba todo problema. Pero bueno, no lo va a mandar a matar ahí a Simba. Mátenlo. No, pará, Scar. Pero pará, se fueron al carajo. Ah, pará, cortá la pipo. Simba se exilia y ahí comienza su verdadero camino. Es la pérdida de su padre lo que lo lleva a recorrer aventuras y que aprenda a crecer para volver convertido en un verdadero león. Se dirige hacia el sol, mientras todo se va oscureciendo a su alrededor. La culpa, influenciada por Scar, lo atormenta en todo momento. No puede sobrellevar la culpa. Un subtexto que también podemos interpretar es que, anterior a la muerte de Mufasa, Scar lo lleva hasta ahí a Simba para que también muera aplastado por estos bisontes, esta estampida. Y antes de irse le dice, practica tu rugido. Simba quería tener un gran rugido porque quería ser un león grande como su papá. Y es acá cuando Simba ruge y espanta a este lagartito. Y después de este rugido, se viene la estampida. ¿Será que también, en su inocencia de niño, Simba piensa que él provocó la estampida y que eso desvino en la muerte de su padre por eso tan culpable? Puede ser. Es acá cuando comienza la aventura de Simba y de aprender a vivir con el dolor. Aprender de él y no evitarlo. Pero primero, es evitado. Es ahí cuando conocemos a Timón y Pumba, sus amigos y también consejeros en este viaje. Y los alivios cómicos de la cinta. Simba se encuentra deprimido y solo quiere cambiar su pasado. ¿Podemos ayudarte? Solo si pueden cambiar el pasado. El error que cometió, que lo carcome, la culpa, lo tiene atado. La filosofía que te implementan estos dos fumones es la de Hakuna Matata, la que ya conocemos, sin preocuparse, es como hay que vivir. Siempre hay que dejar el pasado atrás. Pasan cosas malas y no puedes poner el remedio. No te preocupes, sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo que aprendí. Estos dos hippies fumones le enseñan que no se preocupe, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Y hay que vivir el momento. Y el pasado no importa. Además, cambian sus hábitos. Le enseñan a comer insectos, siendo que él es un león y debe comer carne. Simba, en este tiempo, con ellos, transita su infancia, adolescencia y juventud, evitando su verdadero destino y su verdadero ser. Y siendo un animal que no es. Simba, en este momento, es una víctima. Está traumatizado, pero también siente mucha vergüenza en esta nueva vida que tiene. Una vez Mufasa le dijo que en las estrellas lo iban a estar viendo sus antepasados y él también. Los grandes reyes del pasado nos observan desde las estrellas. Así que cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes siempre estarán allí para guiarte. Y yo también. Pero ahora no puede mirar el cielo sin hacer la vista a un costado. Le da vergüenza. Sabe que está huyendo. Sabe que está esquivando lo que debería enfrentar. Es una escena espectacular. Pero antes de enfrentar su destino, vamos a dar el pie en este video a hablar de... Antes que nada, este video no es para chicos. Por si no quedó claro, no es para niños. Así que si estás con un niño viendo esto, alejalo por favor de la pantalla hasta tal minuto. O mutealo, o no sé. Yo te doy 5 segundos hasta que lo hagas. Bien, vamos a hablar de una de las mejores escenas de CISO de la historia de la animación, señoras y señores. Cuando se encuentran Simba y Nala. Creo que muestra todo a la perfección. Esta noche es para amar. Es una canción sumamente amorosa. Todo listo está. Las estrellas resplandecerán. Romance irradiarán. Domado está el león. El cortejo mutuo. No me creo desubicar, pero la mirada de la leona que le clava a Simba. El tirarse la pileta. Arrastrarla a ella. Que ambos se queden mojados. ¿Cómo? Pará. El beso de ella y la cara de pícara que le pone a Simba. Pero, Pipo, pará, pará, Pipo. ¿Qué estamos viendo de chicos? Sutil, poderoso. Y un dato es que quizás viste esta imagen en la que aparece la palabra sex en el Rey León. Bueno, esta imagen es real. Como la del cabezón de Art Attack, que también tenía eso. Nunca hablaron de eso. ¿Qué pasa con eso? Bueno, resulta que la excusa de los animadores fue que no dice ahí sex, básicamente, sino SFX. Ahí van unos efectos especiales del polvito que se levanta. Pero les quedó, se confundieron, qué sé yo, capaz que fue un chiste que pensaron que nadie se iba a dar cuenta y quedó. La cosa es que si vos viste al Rey León cuando eras chico en VHS, seguramente esta imagen estaba, pero las versiones de ahora ya lo arreglaron. Igual lo de recién, la escena de ellos no fue nada sutil. En fin. Simba encontró el amor y una compañera que lo aconseja y lo lleva a cuestionarse las cosas. Simba tiene responsabilidades. Él es el verdadero heredero. Es la canción de hielo y fuego. Tiene que encontrarse a sí mismo. Ojalá fueses como Mufasa, le dice. Ojalá fueras como él. Me mata aquí, después del primer garche, ya estaban discutiendo, ¿no? Una locura. Simba está cegado. No se puede cambiar el pasado. Es ahí cuando se dirige al cielo y se queja con Mufasa. Dijiste que siempre estarías ahí para ayudarme. Es momento que aprenda su lección. Él siente vergüenza de sí mismo. Se siente responsable por la muerte de su padre. Y siente vergüenza por no enfrentar la situación. No se siente un verdadero león. No se siente él mismo y mucho menos como su padre. Atraviesa un terreno complicado, como si estuviera dentro de él. Pero le dicen que no importa la muerte. Es cuando ve el reflejo en el agua que ve a su padre. Su padre vive en él. Pero él se ve a sí mismo. No acepta que su padre esté dentro de él. No se considera realmente un gran león. Hasta este momento, evadiendo sus responsabilidades. Y no siendo realmente quien es. No afrontando lo que le duele. Nunca iba a lograr ser verdaderamente él. Pero mira más allá y sí. Ahí está Mufasa. Mufasa vive en él. Dentro suyo. Y sus convicciones también. Pero, ¿cómo seguir adelante? Si duele tanto, si me duele tanto afrontarlo. ¿Cómo hacer? Bueno, que el monito nos dé el mensaje más lindo de la película. Que te deja reflexionando banda de cosas que a veces no te rescatás. Y ojalá no lo tenga que censurar por copyright. Pero bueno. No estamos diciendo que Timón y Pumbas sean malos consejeros. Si no fuera por ellos, quién sabe que hubiese sido de Simba. Capaz estaría muerto. Fue un momento que también tuvo que atravesar para ser quien es. Es como el paso a la madurez de cualquier persona. Hay que atravesar la adolescencia, equivocarse, la juventud y descubrir que la vida a fin de cuentas también se puede poner muy oscura. Es necesario este proceso de inmadurez con Timón y Pumbas para luego renacer como un león nuevo. Mufasa es todo lo que él no es. Valiente, bravo, confronta lo malo. Por eso él no siente que su padre esté dentro de él. No se siente capaz. Pero realmente sí lo es. Porque Mufasa, a su manera, también fue inmaduro. Con una traición constante en sus hombros. O no afrontando que parte del reino era oscuro y tenía que hacer algo. O algo iba a pasar y así pasó. Todos tenemos nuestros defectos y tenemos que aprender a afrontarlos. O podemos no sobrevivir a este intento de oscuridad. Es por eso que luego de conectar consigo mismo, comprender su destino y ver a su padre reflejado en él y en el cielo. Entendiendo que él también se puede equivocar y también puede ser tan grande como él. Es que Simba decide que debe enfrentar ese evento que lo traumatizó. Esa cicatriz que lo atraviesa. ¿Y cómo es el nombre del villano? Scar. Sí, cicatriz en inglés. Es curioso como cuando conocemos a Simba lo que más quiere es convertirse en rey. Yo quisiera ya ser un rey. Pero ahora de grande es lo que menos quiere. Yo no soy el rey. Tal vez iba a hacerlo, pero fue hace mucho tiempo. La culpa lo hace renunciar a su sueño y no puede convertirse en su padre. Y también podemos verlo como el proceso de ser un niño a un adulto, ¿no? Todo el transcurso de esta película. O un Jedi. Y luego de lograr su cometido es Simba, quien a su manera reemplaza a su padre. La película nos lo muestra también con el paralelismo de los planos. De Simba como la nueva luz en el reino. Pero antes hablemos de la oscuridad. Y pongámonos del lado de Scar por un rato. ¿Por qué no? Tratemos de entenderlo. ¿Por qué es malo y por qué es un buen villano? Bueno, primeramente porque nació en un sistema monárquico en el que la sucesión del reino, de ser la persona más importante, pasa por ser el hermano mayor o el hijo mayor. Si vos sos el hermano menor u otro familiar, no serás nada en este reino. Y el círculo de la vida te pasa por al lado. Un león inmaduro cachorro se convertirá en rey antes que vos, que quizás luchaste por esto y tenés que ganarte tu lugar por tus propios medios. Y ese leoncito, verguero, va a ser rey. Es bastante injusto. Si bien Mufasa reconocía lo bien que funcionaba su reino, no estaba consciente de la oscuridad que lo estaba por cubrir también. Y de su propio hermano. Su reino también tenía oscuridad. Scar está representado por esta oscuridad como ya dijimos. En su gobierno las sombras están presentes constantemente. Todo se vuelve con sombras. Son tiempos oscuros. Y también está representado con el color verde. Representa a Scar y a la maldad. Que es un color que se suele representar constantemente con los villanos. En Disney, sí o sí. Y también en las películas en general. Como en El Mago de Oz o en Harry Potter también. Ponete a pensar ejemplos de villanos en el cine en este tipo de películas. Y seguramente el color verde esté presente. Verde de envidia. Verde de peligro. Toxicidad. ¿Por qué el verde? ¿Verde por la inmadurez, lo inmaduro? Depende de cada cineasta, supongo. No hay una ley sobre esto. Y depende cómo se sientan cómodos usándolo. También el verde puede ser vida o naturaleza. ¿Y por qué los representan con el exceso de este color a los villanos? Si hablamos principalmente de colores y nos fijamos en la teoría del color, vemos que el verde y el rojo son colores opuestos y complementarios. O sea, están enfrentados. Pero se complementan. Es por eso que en el cine abundan los planos con colores rojos y verdes. ¿Por qué? Bueno, queda muy bien. Porque contrastan y se complementan. Y es el rojo el color del amor, la pasión, la sangre, lo valiente, quizás sí. Y también puede ser la muerte, pero también la muerte puede ser lo verde. ¿Por qué no? Son similares pero opuestos. Por eso en el cine lo representan así. En el Rey León, como dijimos, Mufasa es representado por el color rojo, colores cálidos. Como el sol al comienzo de la película. Y Scar el verde y la oscuridad. Scar siempre fue maltratado, rechazado. Scar nunca iba a lograr ser un rey, así que actúa por envidia, con sarcasmo también. Y comete las acciones más crueles de la cinta. El ego hace que traicione y asesine a su propio hermano. Su nombre es Cicatriz. Esa marca que no se puede borrar, que está ahí doliendo, recordando el dolor constantemente. Y para recalcar la maldad que tiene Scar por si no queda claro, en la canción de Scar de cómo es tan malo, obviamente hacen una referencia clara a Hitler y su ejército. Y es cuando muere, enfrentado por Simba, que se ve rodeado de rojo, su color contrario. Simba gana, madura y crece. Scar es cobarde. Se cree un león, pero verdaderamente es un gatito. Cree que con su pose de león, un animal tan poderoso, tan grande, le es suficiente. Pero solo se cree esto para tapar sus propias inseguridades. La de no ser suficiente. Cree que por ser el rey león es el mejor de todos cuando realmente es un cobarde que golpea a la madre de Simba y con sus creencias torpes no sirve para gobernar y hace que su propio pueblo sufra hambre. Además de que la cinta nos muestra su inmadurez. Yo soy el rey y haré lo que me plazca. Hago lo que se me cante, dice Scar, porque yo total soy el rey. Lo mismo que decía Simba cuando era un cachorro. Cuando sea rey voy a hacer lo que yo quiera. Cree que un rey podía hacer lo que quería. O sea, Scar tiene la madurez de un cachorrito. Además de que la frase de Tywin Lannister. Algo que también hace la cinta para demostrar la madurez de Simba. Él, al tener tanto miedo de no llenar los zapatos de su padre, apenas llega para enfrentarse a Scar, este mismo lo confunde con Mufasa. ¿Mufasa? No, tú estás muerto. Incluso su madre lo confunde con Mufasa, su padre. Ven el reflejo de su padre en él, en el pibe. ¿Mufasa? No. Oh, Simba. Es poéticamente hermoso este detalle. También el momento cumbre es cuando Simba se hace responsable de la muerte de Mufasa. Diles quién es el responsable de la muerte de Mufasa. Yo. Scar es tan cobarde que culpó a un cachorro y hace creer a su propio reinado que la culpa de todos los males son de un cachorrito. No es cierto. Diles que no es cierto. Y es en este momento que Simba tiene que enfrentar su mal, su destino y la rebelión comienza. Es realmente muy poético, la animación en esta parte es espectacular. La verdad que se pasaron, la música de tensión también increíble. Esta batalla cubierta de rojo, los colores de Simba y Mufasa. Las hienas no tienen nada que hacer. También me parece interesante que el último rasgo de Scar antes de morir sea la traición. Simba le perdona su vida, pero Scar decide traicionarlo igual. Me recuerda cuando Goku lo perdona a Freezer y Freezer decide traicionarlo igual. La traición es cobardía. Así, Scar termina siendo asesinado por el propio mal que él mismo se dedicó a crear. Todo sigue en nieblas, la oscuridad sigue en el reino, pero cuando Simba se junta con su novia y su madre, vuelve al lugar donde inició todo, donde nació, la roca donde fue presentado, cuando el sol lo cubría todo. Simba sube a la colina de la vida y por fin puede rugir con un verdadero león. Un león verdadero que piensa en su pueblo, recuerda a su padre y jamás iría a traición. Es un león sin repetírselo a sí mismo para creerlo. Ruge y el día vuelve. La luz, los colores vuelven a invadir el reino. Y repite el ciclo sin fin, trayendo una nueva vida y presentándola. Y pensando en ser mejor. Bien ahí Simba, qué buen protagonista. Porque cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Y hasta acá el video de hoy, terminó, sí, ya terminamos, qué locura, ¿no? Espero que les haya gustado, que hayan reflexionado banda de cosas que a veces no se rescataban, por lo menos viendo El Rey León. Acabo de reflexionar una banda de cosas que a veces no me rescatan. Y si esto fue así, compartanlo, que lo mejor que pueden hacer es compartirlo también. Ya casi llegamos a 800.000 suscriptores, así que si lo hacen me ayudarían una bocha. Comenten qué otra película de Disney en 2D, o una de las viejas cuando éramos chicos, quieren que analicemos seriamente en este canal, porque estoy para esa con estos videos, ¿eh? Con otros, no. Un abrazo enorme, yo soy Iván, el Tateiro, y el próximo diluvio nos volvemos a ver. ¡Chau! ¡Campeón del mundo! Escúcheme, y espero que lo sea por muchos años. ¡Chau, pibes!